... Soy turronera y represento a una de las familias de Tacoronte de Turrones... ...llevamos cinco generaciones haciendo turrones... ...yo vengo por parte de padres y de madres... ...o sea que de las ocho familias que habemos... ...estamos emparatadas con cuatro de ellas... ...y hoy vamos a hacer el turrón típico... ...que es el turrón de Tacoronte... ...bueno pues aquí ya tenemos el almíbar... ...que es agua y azúcar... ...revolvemos... ...y para cogerle el punto... ...tenemos agua fría en un bol... ...y le añadimos un poquito de almíbar... ...y así sabremos si tenemos el punto... ...que necesitamos para hacer el turrón... ...y miren... ...este es el punto que tiene que tener... ...pues nada... ...una vez hecho... ...el punto... ...pues lo vamos a enfriar... ...para que esté no frío del todo... ...pero si tibio... ...para añadir... ...los ingredientes... ...bueno pues mientras se enfría... ...vamos a cortar la oblea... ...los pasos que seguimos para hacer el turrón... ...son preparar los aros... ...que es donde se pone el turrón... ...y con los troqueles cortamos la oblea... ...la plancha de oblea es esto... ...vale... ...que antiguamente se hacía con agua y harina... ...se sigue haciendo igual... ...pero ya no lo hacemos nosotros... ...ya la compramos... ...entonces este sería el especial... ...que es el... ...el turrón grande de Tacoronte... ...porque es especial... ...porque lleva... ...como 8 o 9 almendras en cada paquete... ...o sea en cada turrón lleva... ...o sea tiene... ...lleve como 32 almendras lleva... ...en cada paquete... ...entonces lo recortamos... ...vale... ...y vamos recortando... ...dándole forma... ...y una vez... ...lo sacamos... ...ves... ...y ya tenemos este... ...previamente también... ...en lo que se está enfriando... ...rayamos el limón... ...porque todo lo que lleva a los turrones... ...son productos naturales... ...hablamos de la harina... ...hablamos de la almendra... ...aquí está la grande... ...para ponérsela al especial... ...la canela, limón... ...y pan rallado... ...estos son los ingredientes... ...que se utilizan para el turrón... ...entonces rallamos el limón... ...que se le pone después a la harina... ...junto con la canela... ...y ya le podemos añadir las almendras... ...las troceadas... ...los olores alimentan... ...y aquí le vamos a añadir... ...la harina con el limón... ...y la canela... ...el día de nuestra boda... ...no te vayas a pelear... ...que no me voy a pelear... ...y te lo digo yo así... ...pero si me dejan lo garro... ...y lo toco con el violín... ...pues si te quedas tranquilo... ...voy a pedir un favor... ...y es que vengas... ...vamos a empezar a llenar el grande... ...una vez hecho el turrón... ...se coloca la oblea... ...se coloca la oblea... ...y se va rellenando... ...se rellena un poquito más... ...que con la almendra... ...se llena, miren... ...y con la almendra le pondríamos... ...lo que yo le decía antes... ...como nueva almendra... ...aproximadamente... ...para que sea casi una mordida... ...pues una almendra... ...lo ves... ...su madre hacía turrón... ...su bisabuela... ...su abuela, perdón... ...su abuela también hacía turrón... ...y ella sería la tercera generación... ...de turroneras de Tacoronte... ...y además... ...hecho a leña... ...lo hacemos desde hace muchísimo... ...más de 140 años... ...y ahora... 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 ...y ahora...